Nosotros arrancamos ya con el primero de nuestros temas aquí en el Central. Hablando de WhatsApp, redes sociales y un video que hoy está mirando toda la Argentina. Exactamente. Bueno, tiene que ver con lo que algo anticipaste. Exactamente, estamos hablando de Brenda Uliarte, quien es la novia de Fernando Zabac Montiel. Ahí estamos viendo en las imágenes cuando es detenida justamente en este lugar que ella estaba transitando y donde se estaba llevando adelante un operativo en la estación de tren de Palermo. Ahí estamos viendo que está marcada con un círculo, cuando la Policía Federal la detiene. Es una joven de 23 años y que justamente lo que manifiesta la justicia es que Montiel, o al menos una de las hipótesis, no habría actuado solo, que a lo mejor ha tenido la complicidad de alguien a la hora del ataque contra la vicepresidenta. Y aparte de esto, Sofi, también ella había dicho que hacía días que no lo veía. Dos días, por lo menos. Dos días que no lo veía, cuando aparentemente, y por obviamente las cámaras y demás también, se registró que ella a ese momento, en ese día del atentado, este intento del ataque contra Cristina, ¿ella estaba también ahí? Exactamente. Vamos a ver, hay dos videos que podríamos decir que son fundamentales para su detención, más allá de lo que está investigando por estas horas la justicia y que consideran que podría tener una complicidad con su pareja. Primero, este video donde ella dice que no había estado en contacto con él y se la ve muy cercana a, en el día del ataque, a escasos metros de donde se produce este ataque. Ese es uno, por un lado. Y por otro, que ella hace un video en su cuenta de Instagram. Ah, un vivo, un vivo de Instagram. Muy llamativo, donde ella expresa algunas frases que también llaman la atención, como por ejemplo, hablan de su relación con él, que dice que no tienen una relación tóxica. Por otro lado, hace referencia al tema político, donde habla de la corrupción, que no está de acuerdo con la corrupción. Que no haya corrupción de ningún lado. Que no haya corrupción, exactamente. Y por otro lado, hace referencia a Milley. Es decir, que tiene algunas frases que han resonado, inclusive... Pero la referencia con Milley es que estaba de acuerdo en el pensamiento de esto. Ah, eso iba a preguntar. ¿Cuál era la referencia a Milley? Que estaba de acuerdo con lo que dice el libertario. Con un pensamiento de Milley, claro. Exactamente, que hace referencia a esto de la corrupción. Y también, en cuanto al arma que utiliza Fernando Zabac Montiel, también hace referencia como que se trataría de un arma de juguete. A ver, si les parece, vamos a compartir un fragmento de este vivo que ella mantuvo con sus seguidores. Basta de corrupción. Sea de quien sea, de cualquier bando político, basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea, basta de la corrupción. A ver, yo era de su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden? Él tampoco manejaba las mías. No hacíamos, no éramos tóxicos. Manejándonos, viendo qué hacemos, no, no éramos tóxicos. Y lo que dijo Milley, que los políticos no tendrían que tener más derechos que los civiles, es cierto. Ahí estuve muy de acuerdo con Milley. El chorro de agua se vio claro. Sí, tal vez era una pistola de agua. Él sabe. Ahí hace referencia a una especie de líquido con el cual, o mejor dicho, que parece impactar a Cristina Fernández. Claro, porque de hecho ella se toca. Una de las hipótesis o una de las versiones era que era una especie de aceite que se utiliza para limpiar justamente ese tipo de armas por dentro. La verdad es que tampoco se ve, claro, porque el video tampoco es de tanta calidad. Digo el video, los videos, porque son dos o tres ángulos. Ahora, después de esto, ¿esta mujer cerró todas sus redes? Exactamente. Lo mismo que hizo Zabaco Montiel, porque a las escasas horas de haber ocurrido este atentado, el hombre de 35 años también cerró sus cuentas de diferentes redes sociales que él mantenía. Lo mismo pasó con esta joven, pero sin dudas fue fundamental también para la detención. Por eso es que inmediatamente la jueza que interviene en este caso envió la solicitud de que ella sea detenida. Y efectivamente así sucedió en la estación de trenes de Palermo. ¿Se le va a tomar declaración? ¿Cómo es el procedimiento de ahora? Ahora en la tarde de este lunes se le iba a tomar declaración que estimamos que va a pasar lo mismo con Montiel, que no hicieron lugar a la indagatoria. Esto es, obviamente, que por una solicitud de los abogados a defensores. O sea, no va a declarar, es lo que se cree. Y es lo que se cree que no va a declarar, aunque estuvo el viernes mismo dando declaraciones a la prensa a nivel nacional, donde ella dice, nosotros no pertenecemos a ninguna secta, o sea, tampoco somos un grupo de terroristas. Haciendo referencia a estas acusaciones, lo digo entre comillas, en donde se habló mucho tanto de su pareja como de ella. Bueno, y estuvo con un grupo de amigos, inclusive, en un móvil en vivo que se le realizó en una entrevista de un canal de Buenos Aires, y hacía referencia a esto, ¿no? Pero si les parece, vamos a compartir ahora el momento donde se la ve exactamente cuando se produce el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, donde se puede observar a través de estas imágenes, que ella está muy cercana a este ataque, a escasos metros, nada más del lugar donde ocurre él mismo. Vamos a compartir esas imágenes para que ustedes también puedan observar, ¿no? Ese momento. Ahí estamos viendo a... Sebastián. Ah, perdón, Sebastián. A Fernando Zabaco Montiel, ¿sí? Zabaco, sí. Y después, posteriormente, vemos a Cristina, que es donde se produce el ataque, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver en la siguiente imagen, donde ya se la puede observar a ella, vos fíjate que... Ahí se lo están llevando, estos militantes se lo llevan a Fernando. Claro, porque recordemos que fueron ellos quienes inmediatamente lo toman a este hombre, y ahí estamos viendo en este circulito... Ahí está el pelo, claro. A Brenda, advierte. Algo que también destacan los colegas de Buenos Aires, porque ella ha salido en diferentes entrevistas anteriormente, haciendo referencia a los planes sociales, estando en contra de esta metodología, y también algo que hacen referencia es que cambió su color de pelo en los últimos días. Si tiene que ver con una estrategia o no, eso no se sabe, ¿no? Claro, porque ahí se lo ve como un cobrizo, ¿no? Hasta un color... Claro, y después ahora está rubia. Y ahora más rubia. Ahora está más rubia. Bueno, hablamos mucho de Brenda Uriarte, pero vamos a hacer una reseña de quién es esta persona, el perfil de esta mujer que apenas tiene 23 años. Sí, muy joven. Es muy joven. Y que vamos a repasar en la siguiente información que hemos preparado. Bueno, tiene ella un... Ahí es. Se la conoce como Ámbar, ¿sí? Esto aparece en sus redes sociales y es porque vamos a dar cuenta de a qué se dedica también, más allá de que vende copos de azúcar en el centro porteño, sobre todas las salidas de los teatros. Decíamos, tiene 23 años, también ella en su ideología, o así lo manifestaba, rechazaba los planes sociales, aunque no negó que en alguna ocasión ella los recibía y los cobraba. Esa es la primera entrevista que se ve, que aparece, ¿no? Luego del atentado a Cristina, que aparece justamente Fernando, ¿sí? Dando esta entrevista al canal de Buenos Aires, a Crónica. Y posteriormente aparece ella. Y después le hacen la... Claro, que no le preguntan cuál era el plan que recibía, si se hace referencia a esto, pero dice que no estaba de acuerdo, que es mejor trabajar. Claro, esa es la frase que ella hace en esa entrevista. Después, en sus redes sociales, de acuerdo a lo que se ha investigado, y que por estas horas ya está expuesto en el expediente, también era que vendía contenido para adultos, por eso era su nombre Ámbar. Y por otro lado, lo que decíamos fue detenida en la estación Palermo de Tren, allí en San Martín de Buenos Aires. Que es las imágenes que veíamos recién. Las imágenes que veíamos. Ahora es importante cómo continúa la investigación, y sobre todo lo que tiene que ver con el peritaje del celular de Zabac Montiel, que enseguida vamos a estar hablando de eso. Ah, enseguida lo vamos a hablar. En enseguida hablamos de eso, y también hablamos de otros celulares, de amigos de este hombre de 35 años. También han sido secuestrados para la investigación. Que también han sido secuestrados, y obviamente que todo lo que ella pueda aportar de información, ¿no? Porque, a ver, se presupone que no daría lugar a la indagatoria, pero no quiere decir que eso no suceda. Por lo tanto, vamos a estar atentos durante la... ¿Qué significa eso para la gente? ¿Qué significa que no dé lugar a la indagatoria? Bueno, primero es que se la cita a declarar, porque ella tiene el uso del derecho de dar su testimonio ante los hechos que se la acusan. Sí. Que está acusada de tentativa de homicidio, igual que Montiel. Por lo tanto, es una acusación bastante grave, ¿no? Y en este sentido, los abogados, generalmente, para poder establecer una estrategia, es que les recomiendan a sus defendidos que en una primera instancia no den lugar a esta testimonial. A no sea que la misma estrategia sea declarar su inocencia y sea como una parte de una estrategia. O que la persona que esté imputada... Se niegue. Se niegue a declarar o que sí dé lugar a la indagatoria. Eso... ¿Eso es su derecho? Es su derecho, es el derecho. Eso es lo que puede llegar a suceder en las próximas ocasiones. Ah, perfecto. Gracias, Sofí. Gracias.